Lo que yo siento por ti es como una historia de amor Yo soy el que te la escribe y tú le pones la pasión Ahora que tú estás solita no te dejará escapar Tú eres esa percepción que tanto solíamos DJ NEP INSESSION ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices? Esa niña me enamoró, me cautivo Le escribo una carta pa' aliviar su corazón Esa niña me enamoró, me cautivo Te digo cosas bonitas pa' que ya traer el amor Yo te buscaba la vida, al fin lo encontré Tú no temas mi vida, vení no me cansar Plantear un futuro mejor tú y yo Porque no estamos ni de que el mundo gira con el padre del amor Tú lo sabes, Sergio Requena Juan Alcara Directamente para todo el mundo Historias de amor, 3, 2, 1, go Quiero besarte, amarte, quererte, con tu mano Y nunca soltarte de playa el momento oportuno Conerte a beso hasta no te sale Todo termina, no hay infinito Vivamos el momento muy unido Yo creo que tú me regaló, yo le escribiste mi niña mil canciones Esa niña me enamoró, me cautivo Le escribo una carta pa' aliviar su corazón Esa niña me enamoró, me cautivo Te digo cosas bonitas pa' que ya traer el amor Esa niña me enamoró, me cautivo Le escribo una carta pa' aliviar su corazón Esa niña me enamoró, me cautivo Te digo cosas bonitas pa' que ya traer el amor Te metes en la vida Cuando llega un amor inesperado Y ese amor fortalece tu vida Mira, hace todo lo posible Para conservarla, amarla Y hacerla feliz 3, 2, 1, go Lo que yo siento por ti es como una historia de amor Yo soy el que te la escribe Yo soy el que te la escribe y tú le pones la pasión Ahora que tú estás solito No te dejaré escapar Tú eres esa percepción que tanto soñamos Esa niña me enamoró, me cautivo Le escribo una carta pa' aliviar su corazón Esa niña me enamoró, me cautivo Te digo cosas bonitas pa' que ya traer el amor Esa niña me enamoró, me cautivo Le escribo una carta pa' aliviar su corazón Esa niña me enamoró, me cautivo Te digo cosas bonitas pa' que ya traer el amor Te digo cosas bonitas Te digo cosas bonitas, te digo cosas bonitas, me лишimos Y